en vivo por de Palm Beach una policía que había capturado sospechoso de cuatro sospechosos 3,34 euros se quedó un buen trabajo seguro de policía en el norte donde no capturar los cuatro se quedó un dame para ver el caso en el barco se quedó un barco se quedó un barco se quedó un barco se quedó un barco y se quedó un barco tres, mucho hambre y un, mucho mujeco a cometer quebró un cajón en Palm Beach se quedó un buen trabajo de policía en el Distrito 2 para combatir la criminalidad y proteger la comunidad un buen trabajo un aplauso para los vecinos aquí que están trabajando para proteger la propiedad de esas que no están en Aruba que se quedó un barco que se quedó un barco que se quedó un barco un barco que se quedó un barco y entonces y entonces